hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube donde hoy hablaremos sobre los animales con la lengua más larga algunos animales tienen lenguas muy largas y sorprendentes que les permiten realizar acciones increíbles así que sin más preámbulos comencemos 1 camaleón el camaleón tiene una lengua muy larga y pegajosa que puede extender hasta dos veces su longitud para atrapar insectos 2 oso hormiguero el oso hormiguero tiene una lengua larga y delgada que puede medir hasta 60 centímetros esta lengua le permite alcanzar las hormigas y termitas en sus nidos 3 pangolín el pangolín tiene una lengua larga y pegajosa que le permite capturar hormigas y termitas en sus nidos su lengua puede medir hasta 40 centímetros 4 rana arbórea la rana arbórea tiene una lengua muy larga que puede extenderse rápidamente para atrapar insectos en el aire 5 serpiente las serpientes tienen lenguas bifurcadas muy largas que les permiten detectar olores en el aire y localizar a sus presas 6 jirafa la jirafa tiene una lengua muy larga que puede medir hasta 45 centímetros esta lengua le permite alcanzar las hojas de los árboles y alimentarse 7 ameba aunque no es un animal en el sentido tradicional la ameba tiene una lengua muy larga y flexible que le permite capturar presas y alimentarse 8 flamenco el flamenco tiene una lengua muy larga y delgada que le permite filtrar el agua y capturar pequeños organismos acuáticos 9 colibrí el colibrí tiene una lengua larga y delgada que puede extenderse para alcanzar el néctar de las flores 10 chemilien gecko el chemilien gecko tiene una lengua muy larga y pegajosa que le permite atrapar insectos en el aire bueno eso es todo por hoy esperamos que este vídeo les haya ayudado a conocer más sobre los animales con las lenguas más largas recuerden siempre apreciar la diversidad y habilidades sorprendentes de los animales si les gustó este vídeo no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante hasta la próxima